Si pienso en ti A todas horas de mis días Pienso en ti A todas horas de mis noches Sueño en ti Si necesito un nuevo aliento Pienso en ti Si pienso en ti Cuando me siento sola y triste Pienso en ti Porque tú eres la razón De mi existir Porque toda mi vida Te la di Si pienso en ti Pienso en el día En que tú y yo Nos volvamos a ver En ese instante Abrazarte Abrazarte Y hacerte saber Que tú eres dueño De mi vida Y mi querer Si pienso en ti Pienso en este amor Tan grande Que siento por ti Que la distancia en que estamos No nos va a separar A este amor que nuestras vidas Deben continuar Si pienso en ti Si pienso en ti Acá en mis días Acá en mis días tan bonitos Nos volvamos a ver Nos volvamos a ver En ese instante Dios no No nos va a separar No nos va a separar No nos va a separar Gracias.